Lijones peligrosos sobre tuтаки ispolis Las��ones Giftos siempre está bajo la tierra Maquillas de lujo, romué y sigue habiendo piedra Los padres, padres, barrios, barrio que se abeda Estamos tochtitos pa' cualquier hijo que esperra Vivo sin lujo, noro están bajo la piedra Maquillas de lujo, romué y sigue habiendo piedra Los padres, padres, barrios, barrio que se ab Olaf Estamos tochtitos pa' cualquier hijo de esperra Con el barco es pa'l combate, desde por esto no he sabido hacer las paces De ahí salgo que pa'l 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 doctora, con la vida de varios que con la muerte se acaba ¿Y qué pasa? Siempre le he rifado solo, la gente dice cuidado con eso es suena Lleva de mano donde sea y lo que pase que me manda y que nos mates o veremos en la calle A tus varios mirando varios locos, malas perdidas que te impactan en el cuerpo Subimos desde la juanquilla siempre arriba, ¡vaya! El efecto de la rima, amigos enemigos ahora están bajo la tierra Familias del luto pero sigue abriendo tierra, los padres, madres, barrios, barrios, escabelan Estamos y nos nos va a cualquier hijo de tierra, amigos enemigos ahora están bajo la tierra Familias del luto pero sigue abriendo tierra, los padres, madres, barrios, barrios, escabelan ¡Estamos hitos para cualquier colegio de fuerza!